Yo quiero otra Yo quiero otra, 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 otra Dicen, ¿dónde está la quinceañera? ¡Vaya arriba, me oigo! Y ahora tú quieres volver, después que todo te vi Y no me echaste al olvido Ahora sí, todo va a ser Ahora sí, que te llevas Y quieres hablar conmigo Te quiero dar de ti Que todo se le cambia Y yo quiero hablar conmigo Y yo quiero hablar Que la vida Y el que nos hace Y el color Y el que me sigue conmigo Y el color se va a escuchar ¿De qué vas a llorar? ¿De qué vas a mugir? ¿Por qué no hay que no lo diré? Y el color iré Y el color iré Ay, cálmela ¡Gracias! 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 Señoras y señores, que los espectaculares